Si quieres que vaneca, no sale el sol Ganando la carrera, paga el mojón Quieres que a la vida te guste al cal Cuando te ríes me hace llorar Ganando mi futuro, y en cada lado Si quieres que vaneca, no sale el sol No sale el sol, y cuando te ríes me hace llorar No sale el sol, y cuando te ríes me hace llorar No sale el sol, y si quieres que vaneca Y en cada lado, sin ti, en cada lado ¡Gracias! 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 Cuando nacis y esperas, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, el lugar de record, no hay paz en tu corazón. Cuando nacis y esperas, cuando quieres de verdad, cuando brindas perdón, el lugar de record, no hay paz en tu corazón. Cuando nacis y esperas, cuando brindas perdón, el lugar de record, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.